Bueno chicas, buenos días. Ya han comenzado con la escuelita de verano aquí en el Club del Surf. Contame un poco, Dali, cómo se está desarrollando los años. Bien, bien. Arrancamos el primero, el primero de diciembre, ya hemos... Casi la tercera semana, dos semanas y media, más o menos. Hemos sobrepasado el espectáculo que teníamos. Estamos teniendo casi 70 chicos ya, más o menos. Y bien, bien. Gracias a Dios. Estamos trabajando con chicos de diversas edades y en la zona es una gran satisfacción que concurren acá al club. Dali, que acompañen además de cómo lo conforma el grupo de trabajo. Bueno, está Vanina Ramero, hay tres chicos más. Ignacio Salvatore, Matías Lenarduz y Matías Ota. Que junto con Vanina están haciendo el profesorado. Y bueno, quedaron en Fran Dino y yo que ya estamos desde hace años. Bueno, para los socios y para la familia de Oliva, ¿cómo tienen que hacer para traerlos los niños aquí a la Escuela de Verano, Vanina? Acercarse a la Secretaría de Acá de Capileta. Está Delvi, que es la secretaria. Ella les da toda la información y se está pagando por temporada. Bien. No es más por mes como el año. ¿Y qué es lo que hacen los niños aquí durante las horas que están? Los más chiquitos están cuidados por los profes, les ayudamos a perder el miedo, a empezar a flotar con flotador. Y el que ya se anima, ya lo empezamos a ayudar para que empiece a flotar por sí solo, para que aprendan. Y los más grandes, a cargo de los profes, se les enseña lo básico de natación a los que no saben. Y a los que ya saben un poco más, se nos ayuda a bajar lo que es la técnica. Bueno chicos, muchas gracias y que sigan con éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias.